con precio y aquí es re fácil digamos que por ejemplo cómo tiene que ser este celular para que le gane al máximo que teníamos anteriormente, tiene que ser mucho mayor. De esta forma, si este celular que estoy analizando ahora le gana al celular anterior que era considerado como máximo, significa que este celular es el máximo, entonces vamos a hacer algo parecido a esto, aquí. Entonces Max tiene que tomar el valor de qué? De todo este celular. Vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Perfecto, ahí está, punto y coma. O sea, estamos tomando solamente este celular. ¿Este celular le ganó al máximo de anterior? Sí, entonces ese celular pasa a ser máximo. Y fíjate aquí, está bien, el anterior era Max, que valía todo este celular, valía 6.000. ¿Estamos bien? El siguiente que analizamos sería todo esto que estoy pintando. 8.000. ¿Le gana al celular que valía 6.000? Sí. Si es que le gana, el máximo estaría apuntando mal, tendría que apuntar aquí. Por tanto Max, ¿quién es? Ese celular que le ganó. Y es lo mismo que estaba lo que dice aquí. Si este celular en su parte de precio le gana al otro celular en su parte de precio, este celular es máximo. ¿Estamos bien? Es como que aquí actualizamos la variable Max, nada más. Bien, entonces actualizamos el Max, nada más. Ahora vamos a probar esto. Ya terminó. Es solamente hacer una pregunta, nada más. En esta parte empiezo a comparar. Fíjate que comparo por el precio. Acordate que Max es un objeto. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy acumulando solamente el precio del celular. Antes ustedes, en el curso anterior, acumulaban solo valores, por ejemplo, doble. Ahora van a acumular todo un objeto. Van a guardar todo un objeto. Por eso la variable Max es de tipo celular. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a probar y a ver si esto funciona y si no lo corregimos. Vamos a, después es, bueno, en máximo celu en cuanto a precio. Es más y vamos a mostrar la variable Max. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Y aquí está. Vamos a ver si está bien o no. Fíjate que primero te muestra los celulares, que era esta parte. ¿Sí? Y fíjate que la otra línea de salida, que es esto. El máximo celu es Max. Como es un objeto, seguro va a mostrar todos los datos de Max. El máximo celular es ID4. Ah, bien. ¿Cuál es el ID4 de mi lista? Este. ¿Está bien o no? Porque tiene el máximo precio o no. ¿Se dieron cuenta ahí? 24.000. Obtuvimos el máximo celular. Bien. Ahora se dan cuenta que es re sencillo prácticamente esto del máximo. ¿Sí? No es tan difícil. Ahora, en este caso, si te das cuenta, vos decís, oh, mira, profe, esto con el get y en posición en i para obtener un celular. Es re largo este código, ¿no? ¿Sí? Get en posición en i. Ahora, ponele que yo te he pedido ubicame al celular. ¿En qué posición está? Si vos usaste este for con la variable i, vos podés obtener la posición del celular. ¿En qué posición? ¿Dónde está ubicado? En posición 0, 1, 2 o en la 3. Seguro tendría que estar en la 3 y tendría que volver a una posición 3. ¿Cómo hago para mostrar la posición del máximo celular? ¿Qué quiere decir máximo? Que estoy buscando dónde está ubicado. ¿Sí? Estaría ubicado, por ejemplo, en la posición 2. No sé, en la posición 3. Bueno, yo quiero la posición. Si vos usaste este for, podés también mostrar la posición del máximo celular. ¿Dónde está ubicado? En la lista. Por tanto, yo podría hacer lo mismo, pero me crearía una variable entera, ¿sí? Que sería postmax. Le vamos a poner postmax, posición máxima. Le vamos a inicializar en un valor, le vamos a poner un valor por defecto, no sé, cualquiera. Ponele 0. ¿Sí? Primero vale 0. Luego aquí, cuando capturaste el objeto en max, a la vez vamos a actualizar también postmax. Le vas a asignar que i. ¿Por qué? Porque si es el objeto de esa posición, yo esta posición la guardo en postmax. Estoy guardando la posición de todo este objeto, ¿dónde está ubicado? Esto lo vamos a copiar. Y también lo vamos a pegar aquí, donde dice la actualización también o no. Si este celu le gana al celular que tenía max, ¿sí? Anteriormente. Si este le gana, entonces este es el nuevo celular. Por tanto, aparte de capturar el máximo todo el celular, voy a capturar la posición. En postmax le asigno lo que vale i, que es su posición. De esta forma, ya capturaste la posición y era re sencillo, digamos. Y te pido la posición, entonces voy a decir la posición del máximo, máximo celu. Eso, vamos a poner dos puntos, vamos a concatenar, vamos a poner más, sería postmax. Ahí está, perfecto. Vamos a ver dónde está ubicado y te va a dar tanto el máximo celular como la posición. Está ubicado en posición 3 y vos te ponés a revisar todo tu salida. 0, 1, 2, 3. Está perfecto, aquí está el cielo. ¿Se dieron cuenta? La ventaja que tiene este for es que vos podés conocer la posición del celular. Ahora, si hubieras usado for each, ya no tendrías la posición y sería un poco imposible. Va, sería posible, pero en sí hay que dar más a vuelta, digamos. Pero, no sé, no podrías con for each, porque el for each no tenés la posición, no tenés la ubicación. ¿Estamos bien? Ahora, a este, imaginemos que lo queremos transformar a mínimo. ¿Cómo hago para ser mínimo, profe? Bueno, es re fácil. Cambia todo donde diga max por mínimo. Y prácticamente, si querés la posición, bueno, también pone postmin o te creas contra variables. Bien, para que sea mínimo, fíjense, yo pongo aquí, voy a cambiar esto, nada más no voy a cambiar las variables, ustedes lo cambian, ¿sí? Voy a poner menor. ¿Qué pasa si pongo menor? Si ustedes ponen menor, sería lo contrario. ¿Sí? ¿Dónde está? El celo máximo, bueno, no sería celo máximo, sería el mínimo. El mínimo precio, fíjate, es de 6.000. Y está bien. El mínimo celular, aquí está, es de 6.000, es el más bajo precio. Cambiando solamente aquí, ya se dan cuenta que pueden obtener el mínimo, no hay tanta lógica. Entonces, ya saben, se compara el valor con el valor anterior de max, ¿sí? Pero, ¿cuál es la comparación? Si usan max, usen mucho mayor. Este celular le tendría que ganar al máximo anterior, en su parte de precio. Pero si fuera mínimo, sería, ¿cómo sería? Primero también ponen ese celular, pero sería mucho menor, si fuera mínimo, ¿no? Mucho menor, así. Bien, ya se dan cuenta ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer máximo y mínimo a la vez. ¿Cómo sería máximo y mínimo a la vez? Modificando este algoritmo. Bueno, hace lo mismo que hizo el profe, sería celular. Me creo una variable min, inicializa de nula, el objeto no tiene nada. Bueno, no quiero la posición del mínimo, ¿sí? No, esto no me importa. Ahora, bueno, si querés la posición, agregale una variable también, ¿sí? Entera, post min, pero yo no quiero. Bien, y aquí, si estamos hablando de máximo y mínimo a la vez, lo que tendrías que hacer aquí es agregar a min, le asigno también ese objeto. Si vamos a copiar, vamos a pegar. ¿Por qué? Porque si vos trabajas con máximo y mínimo, vos, a una, al primer celular va a ser el máximo. Si estás analizando el primero, va a ser el máximo. Pero a la vez, sería también como tu mínimo. Este celu también sería el mínimo. Si te preguntan a vos, che, ¿cuál es el mínimo? Bueno, este, porque estoy analizando el primero. Por eso es lo único que hice ahí, es que guardé tanto en max y en min el mismo celular. Porque si alguien te detiene, está diciendo, vos estás analizando el primer celular. Entonces el primer celular es máximo y mínimo a la vez. ¿Estamos bien? Luego se apaga la bandera, el mismo concepto, pero aquí. En esta parte, está bien, está preguntando por máximo. Está perfecto ahí. Pero ahora, ¿qué te falta aquí si estás calculando el máximo y mínimo a la vez? En esta parte, estás comparando para ver por el máximo, ¿o no? Porque dice mayor. Ahora aquí, vamos a agregar un else y vamos a hacer la otra pregunta contraria, con el menos. Entonces aquí vamos a poner if. Vamos a hacer una pregunta. Y obvio, vamos a copiar lo mismo que tenemos aquí. No, esta parte. Esta parte necesita. Sí, vamos a copiarla. Esta. Y aquí voy a poner, voy a comparar con min. Min.getPrecio. Ahí está. Fíjate que aquí pongo la otra comparación, ¿sí? Pero con la variable min, no comparo con max. Si comparo con min, la pregunta sería así. Este celular, en su parte de precio, es mucho menor que el celular que tenía anteriormente, como min. Si es así, vamos a hacer algo parecido. Vamos a poner aquí min, le voy a asignar qué. Es lo mismo que pusiste aquí. Le asigno lista celulares.get y le vamos a pasar la i. Todo ese objeto, que se actualice en min. Nada más, no hicimos otra cosa. Fíjate, esta es la pregunta para mínimo. Hemos unido tanto la pregunta de máximo, como la palabra de mínimo. Va la pregunta de mínimo. Y aquí vamos a mostrar el mínimo celular. Sí, bueno, fuimos más abajo. Aquí voy a agregar el mínimo. Celues, pero no sería la variable max, sería la variable min. Perfecto, guardamos y vamos a ver si obtiene el máximo y mínimo a la vez. Y acá está. Fíjate, el máximo, ¿quién es? El celu 4, que tiene 24.000. El mínimo es el que tiene el precio 6.000 y está perfecto. Tenemos el máximo y mínimo a la vez. Si vos quisieras el mínimo nada más, ¿cómo sería el mínimo? Y bueno, saca esto. ¿Vos sacaría esto? ¿Quedaría algo así o no? Con la variable min nada más. Si querés los dos, sería algo así, un if else. Aunque si esta pregunta puede estar arriba y esta pregunta puede estar abajo. No importa, digamos, el orden. Lo importante es que estén las dos preguntas. Las preguntas con su acciones. Pregunta con su acciones. De esta forma ustedes pueden determinar el máximo y mínimo a la vez. Ahora, vamos a hacer lo último, vamos a cambiar. ¿Qué tal si yo cambio toda esta estructura por forEach? ¿Cómo sería con forEach? Bueno, ya no sería necesario este postmax, ¿no? Lo vamos a sacar postmax. Lo vamos a poner en comentario porque no quiero la posición. Porque en forEach no vas a poder obtener la posición. Entonces vamos a comentar. Ahí está. Ahora, vos decís yo quiero hacer con forEach. ¿Cómo hago esto con forEach? Vamos a ver qué pasa con forEach. Voy a cambiar esto. ¿Sí? El forEach tiene tres partes. Para el lado derecho de los dos puntos, la lista. Que sería lista celular. Parte izquierda son dos cosas. Primero, el tipo. ¿Qué tiene la lista celular? Entonces sería celular. ¿Sí? Y cada celular para mí se llama C. O el nombre que vos quieras. Puedes ponerle X, A, lo que vos quieras. ¿Estamos bien? Lo cambié por forEach. Pero aquí ya te está dando un error. Porque el i no existe. Y i no existe en el forEach. Bien, entonces yo ¿cómo soluciono eso? Es re fácil. Miren aquí. A max yo le asignaba todo el objeto. Entonces el objeto no va a ser lista.get.i. Directamente pondría C. Que es el celular. Y aquí también pondría C. Y aquí pondría C. De ese celular conseguíme el precio o no. Y aquí cuando capturo, cuando actualizo el max. Pongo la C. Que es el celular. Y aquí C. Y aquí C. ¿Vieron? Cambié nada más. Esa es la diferencia. Que el forEach es un poquito más corto. No tenés que hacer lista.get en posición i. ¿Ok? Y vamos a ver si sigue funcionando. O si no funciona. Y aquí está perfecto. Y sigue dando lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Y ya tenemos. Ya terminamos esta parte. Se dieron cuenta. Lo cambiamos forEach. Y hace prácticamente lo mismo. ¿Ven? Bien. Con esta parte terminamos la parte de máximo y mínimo. Si ustedes pueden comparar por precio. Por... Depende de lo que quieran comparar. ¿No? Por marca también se puede comparar. ¿Cuál es la marca en el abecedario? ¿Sí? ¿Quién es la mayor? En cuanto al alfabeto. Este comienza con S. ¿Quién le gana? Este está con M. ¿Sí? También pueden comparar por estos valores. ¿Qué sería la marca? ¿Sí? ¿Cuál palabra es mayor? ¿En cuánto? ¿Cómo se comparan las palabras? O sea, con los strings. Los strings se comparan siempre por... Por el primer carácter. En cuanto al alfabeto y el código Askin. Cada una de estas letras, de estos caracteres, tiene un numérico en el código Askin. Entonces, para compararlo, seguro lo compara de acuerdo al alfabeto, de acuerdo a esos números. ¿Sí? Va comparando. No se preocupe. Lo mismo sería el mismo concepto. Tendrían que poner get.modelo, por ejemplo. Get.modelo solo compara, ¿no? Pero en sí, lo hace por atrás comparando los códigos decimales de cada uno de los caracteres. ¿Sí? Después lo pueden comparar por ID, por, no sé, por stock. Y prueben ustedes, digamos, ya con eso. Bien, con esto terminamos la parte de máximo y mínimo a la vez. Si quieren, ahí ven el código.